¡Suscríbete al canal! Dice la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, hay que legalizar la mano de obra ilegal en la República Dominicana. Por eso le hacía el comentario y le decía, ¿cómo carajo podemos legalizar lo ilegal? Un haitiano que entró sin ni siquiera un pasaporte a la República Dominicana, que vino por los montes, ¿cómo lo legalizamos, vicepresidenta? Pero no lo digo yo. Esto fue lo que dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en estas declaraciones. Ustedes saben que tenemos muchos retos. Estamos enfrentando la situación de los haitianos, que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria, pero que esté debidamente legalizada de este lado, para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan, pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. La República Dominicana. Dice tiene la oficina de la oficina de inmigración acá. Ahora, no sé si Puerto Plata tiene una oficina de inmigración que usen las gobernaciones mientras tanto, que tan poca cosa que se hace en la gran mayoría de gobernaciones de este país, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Esto es lo que dice. Vamos a ver, dice las personas que se encuentran en un estatus migratorio irregular, no tienen derecho a estar en la República Dominicana. Todo esto es lo que dijo Raquel. Que hay que regular la mano de obra ilegal haitiana. Ilegal, ¿verdad? Pero dice Roberto Álvarez, porque estos funcionarios del gobierno como que no se coordinan para decir las cosas. Dice Roberto Álvarez, en unas declaraciones que ofreció precisamente a los medios de comunicación, la persona que se encuentra en un estatus migratorio irregular no tiene derecho a estar en el país. Presentemos lo que dice el señor Álvarez a los medios de comunicación. Brindar la asistencia humanitaria o de los servicios a la población haitiana. Pero hay límites. Hay límites en esto. Por lo tanto, ahí tienen que venir las deportaciones. La ley lo establece. Toda persona que se encuentre en un estatus migratorio irregular no tiene el derecho de estar en el país. Y lo que sucede es que los países de la comunidad internacional que han tenido una responsabilidad en el estado de situación de Haití, la abandonaron. Y nosotros, que nunca no somos responsables de lo que ocurre en Haití, ni un solo soldado dominicano ha pisado territorio haitiano. Ese es el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Hablando de la situación del ilegal, no solamente haitiano, de la nacionalidad que sea en la República Dominicana. Esa es la situación que nosotros estamos presentando. Señor director, vamos a poner brevemente lo que acaba de hacer el Ejército Nacional, que sometió a las autoridades judiciales a un ciudadano dominicano y a otro haitiano que fueron interceptados al intentar ingresar 23 haitianos ilegales al territorio nacional. Presentamos las imágenes. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, nueve, diez, once, doce, trece. Doce, doce, quarantine. doce, trece, 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 trece. Quince. 18 haitianos, una gispeta y faltaba otra para contar. Señores, me voy. Regresamos mañana, si Dios lo permite, de 11 a 12 del mediodía, 106.9 de la nueva, de 1 a 2.30 de la tarde en Los Opinadores y a las 4.15 de la tarde aquí, a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Regresamos mañana diciendo la verdad. Píquele a quien le pique y duélale a quien le duela. ¡Gracias!